Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 22 de Final Fantasy 4 La última vez nos habíamos quedado aquí Y diréis, ¿por qué lo dejaste justamente aquí? Porque ahora viene lo difícil Por supuesto he estado subiendo a los personajes de nivel y han llegado... Bueno, sé si al menos he llegado al 50 Creo que era justamente aquí ¡Por fin habéis llegado! Pero vamos a ver, yo no me había matado a este tío El gigante de Babel es imparable ¡Ostras, el travesti también! ¡No, la tortuga tampoco! ¡Ja, ja, ja! Ha llegado el momento Ya solo falta Milo Míralo El momento de vuestra destrucción final ¡Oh no! Los lores elementales O los lores, más bien Así es El maestro Semu nos ha otorgado una nueva oportunidad Esta será nuestra última batalla Me alegro de tener esta nueva oportunidad de probar mis poderes contra vosotros También hemos aprendido el valor de luchar en equipo Eh, vosotros luchar en equipo Esto va a salir peor que cuando los villanos intentaron matar a Spiderman Permitidme reponer vuestra fuerza antes de la batalla No era necesario, pero gracias Esta vez no fracasaremos Te equivocas, vas a fracasar Porque me sé los puntos débiles Y aparte, lo peto Con baja un Por supuesto, sí, sí Venga, va Y me mata Rydia Empezamos bien Toma, la ceroclum Espérate, no sé si va a cambiar ahora Ah, no, no cambió Como mete el vino, colega Al menos ahora no envenena Espérate No sé, pero me voy a reponer un poco con escudos y colatas hasta que me auguro Venga, va Otro que se muere Claro que sí Y ahora cambia al siguiente Pues, candela contra este, ¿no? Estamos locos Pues, pues, pues Aquí Lo malo es que ya no tengo las armas de hielo contra Rubikant Venga Veo, se lo ha sido Oh Pensaba que hizo Me iba a quitar Dos pilas cada uno No, no está la tres plus Por qué plus Oye, acula a todo el mundo, tío Y que rosa he hecho tu escudo Este Estos cuatro voces en uno Cuestan bastante Vale, todavía no ha cambiado Que parece mentira Pero mete Vale Tenemos a la señora tortuga Por suerte Por suerte Liridia ya ha prendido electro plus O sea, la última Uh Sí, le ha quitado nueve mil Esta es la más fácil De los cuatro Uh También tengo terremoto Pero no os aconsejo A ver Donde está Aquí Tsunami Y queda el último Barbarista Este es el más difícil Ahora explicaré por qué Tiene un ataque Que te deja uno de vida Pero por suerte Tengo bajado mucho Uh También tenía lo del rayo No me acordaba de eso Esto era El vórtex Wow Ahora es cuando empieza A ver Tengo que declarar una cosa Oh Sí, caía Lo hace cuando está Muy poco de vida Esta es la primera parte Del gameplay Quince mil Pues hoy ya me da igual Que mueras Luego explicaré por qué Maestro Zemus Solo pido una oportunidad más Por favor Ya me habéis pedido mucho Imposible Hemos sido derrotados otra vez No me digas Adiós valientes guerreros Rubicante es el que mejor me cae Al menos tiene dignidad No como los otros Usamos una cabaña Guardamos en un archivo aparte Y vamos a Uff Péjate Perdón por usar dos cabañas Pero no puedo permitir Que ninguno vaya a tocar Vale Aquí haré una excepción Tengo a Ceci Que para lo que usa Los puntos de PM Los uso para lo mismo Que yo Para CPU Diré CPU En plan No Te vas a enfrentar Un ordenador Si Hemos alcanzado el centro del gigante Estamos en su Zipi Caray He hecho Consejo No tras toques botones Por favor Primero Tendremos que destruir El núdolo defensivo Te explican Como hacer el boss Lo que pasa es que yo Cuando lo hice en inglés Lo hice a lo bruto Antes de que pueda curar La unidad CPU ¿Ves? A ver Este es el defensivo Consejo No usar invocaciones En este bicho O sea que Rydia no puede hacer nada Pero nada Vale Núcleo defensivo Toma por sac Es que no puedo hacer nada En realidad Solo puedo atacar con dos No aconsejo tampoco Atacar con Rydia ¿Sabes? Porque La cuestión es Que si me cargo El otro núcleo Hace un ataque Que te quita ya Toda la vida Y no lo recomiendo Por eso voy a optar Por la estrategia más segura Y aparte Chiba Después de ese ataque Reviva a los dos núcleos O sea A los dos nódulos No Bueno Con dejarlo un poco tocado No creo que me pase nada Espejo Espejo ¿No? estoy atacando físicamente ya no me ha quitado casi nada debería curarlo con otra cosa digas pero qué estrategia más patética ¿no? si pero es la estrategia más segura ya está así se hace, lo detuvimos malditos seáis adivinar quién es habéis destruido el gigante eres tú ¿de qué hablas? debes buscar en tu interior para recordar quién eres en realidad cállate debes despertar ping un fuso ya ha caído ¿qué me ha ocurrido? ¿de dónde salió todo ese odio? toda esa maldad has conseguido recontrar tu verdadero yo ¿crees que puedes recordar el nombre de tu padre? aviso bombazo informativo y entenderéis por qué mi padre, mi padre excluya ¿os acordáis que el padre de Ceci se llamaba así no? bombazo ¿cómo? ¿eso quiere decir que sois? no puede ser ¿el prota es el hermano del malo? no me digas que soy hermano creo que ya habíamos llegado todos a esa conclusión mi hermano solo eras una manioleta en sus planes a consecuencia de tu sangre lunaria les fue muy fácil utilizar sus poderes para controlarte para sus propios fines pero aún no me puedo creer que te obligara a luchar contra tu propia familia y mientras tanto Cecil aturdido ¡ya basta! no me puedo creer que estaba luchando contra mi propia sangre ¿cómo puede ser que odiara a mi propio hermano de tal manera? ¿eres mi hermano? ¿mi hermano? ¿por qué te eligió a ti? supongo que lo habré elegido porque sabía que era vulnerable podría haber sido yo igual de fácil en mis venas también corre sangre lunaria fui elegido porque yo mismo había sembrado las semillas de la maldad en mi corazón Semus no hizo más que utilizar mi propia maldad ¿a dónde vas? a encontrar a Zemus para ajustar las cuentas espera yo también soy lunar igual que Zemus mi deber es acompañarme adiós Cecil ¿esto es lo que verdad quieres Cecil? ¿Cecil? ¿Sabes que el golpe jamás regresará verdad? mmm tienes que hacer algo es tu hermano mi hermano si tu hermano mmm ¿te crees que es fácil para Ceci? creo que tenemos problemas hay que largarse Ceci ¿qué crees que estás haciendo? tenemos que encontrar alguna manera de salir ¡por aquí! averiguar quién es ¡el traidor! a mí no me pillas así de fácil otra vez hablaremos después primero tenemos que salir de aquí jajaja jajaja a mí no me pillas dos veces ¡deprisa! ¡piu! ¡pros adiós! por supuesto el gigante Babel ha dicho adiós Por fin, he conseguido recobrar mis sentidos No espero que me perdonéis mis acciones después de todo lo que hice Claro que no te vamos a perdonar lo del gigante es todo tu culpa Silencio Rosa No es su culpa ya viste como Zemus también tiene a Golvés bajo su control Golvés también Golves es el hermano de Cecil. Un lunario conocido como Zemus le estaba controlando, aprovechándose de su descendencia al lunario. Golves y Fusoi han viajado a la luna para destruir a Zemus. No me lo puedo creer, Golves es hermano de Cecil. Mi destino también está en la luna, Zemus debe sufrir por sus adicciones. Vamos, que al final todo se convierte en una perversión de venganza, pero no desde el punto de vista que esperábamos. Con tal de que no nos traiciones otra vez. Si ocurrís otra vez tienes mi permiso para liquidarme. Pues entonces me apunto, a lo que sea una matanza se apunta. Quiero darle su merecida a este lunario de pacotilla. Hecho, yo también iré. Vamos a la luna. Ceci. Rosa, Rydia, quiero que vosotras dos os quedéis aquí. Machismo, machismo, ¿dónde? No quieres poneros a semejante peligro. Pero Ceci, no es justo. Por favor, debéis abandonar la vallana lunar lo antes posible. En este tipo de situación, las chicas no hacéis más que estorbar. Joder. Vaya machista. No te metas donde no te llaman. Tasca. Mejor será que os quedéis aquí bien alejadas del peligro. Ceci. Cainet. A ver, habría que ir a la luna. En marcha. Rosa, ¿pero cómo se han agarrado al filo de la nave? Pártate, Rosa, por favor. No la mires así, que si no ya sé si se... No. O me llevas aquí o nos quedamos todos. O me llevas o aquí nos quedamos todos. ¿Por qué haces esto? Lo único que quiero de esta vida es estar junto a ti. Lo demás no importa. Rosa. Bueno, al momento, bastareo número 2. No nos han dejado más remedio. Va. Qué tierno eres, Draconate. Basta ya, Rosa. Daré mi vida por protegerte. Ha funcionado. ¿Qué haces tú aquí? Ya te dije... Ya te lo dije antes. Esta guerra no es solo tuya. Además, yo soy la única que puede invocar criaturas para ayudar. Oh, no. Tú también, Rydia. Bueno, ya estamos todos, supongo. Vamos a por ello. Ahora puedes intercambiar los miembros de tu grupo en el solar de las oraciones en Misidia. Estaréis preguntando... ¿Qué es eso? Pues os lo explico. A ver, ¿dónde estaba el mar? Vale, no era contar. La cuestión es que si vamos a Misidia... Casualmente la ballena te deja al lado. Podemos hacer esto. Es una disponibilidad que no estaba en la versión de Play 1. ¿Veis? Están los personajes que están aquí. Mira. ¡Ja, ja! Lo sabía. Muchas magias y muchas espadas. Pero todavía necesitas al viejo chico. ¿Veis? Por supuesto estar en un nivel parejo. Reemplazas a alguien del grupo. Y listo. Bueno, ya no está el 51. ¿Qué hay también? Los magos también. ¿Veis? Y Edward también. Pero Edward no aconsejo llevarlo, ¿eh? Con esta vida no. Gracias. Maga Blanca. ¡Maestro, maestro! Y aquí viene una cosa extra. Calma te y dime qué ocurre. Mira la montaña, el Monte Ordalía. ¿Qué ocurre en el Monte Ordalía? El ponte entero está cubierto por una siniestra nube. Una nube, dices. Pero eso significa... Gracias por su informe. Ceci, necesito hablar contigo. En mi sitio existe una antigua leyenda que presagia el ambiente de una nueva era. Su comienzo se marcará por la aparición de un nuevo camino en el Monte Ordalía. No sé lo que significa, pero sí. Pero sí sé que tú eres el único que puede afrontar este reto. ¿Estás preparado? Sí, maestro. Traducción. El reto es para que lleves a cada uno de estos ahí. Pero ahí os voy a dar la elección. Os doy tres opciones. Una de tres. O vamos a por Odín. Dos de tres. O vamos al Monte Ordalía. O tres de tres. Me paso ya la historia y nos dejamos de cuento. Así que vosotros elegís. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Visitar el canal. Y hasta el próximo video. Gracias.